...que la presencia de orcas en las costas de la región del Bío Bío ha generado una verdadera invasión de lobos marinos, como vemos en las imágenes. Esto ocurre en las playas de Tomé. Bárbara Mateluna nos explica más sobre este fenómeno. Bárbara, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes. Roberto, así como tú comentabas, porque se trata de una inusual escena, ustedes ya la pueden estar viendo en imágenes, centenares de lobos marinos dispuestos ahí en la playa de Tomé, en esta comuna de la región del Bío Bío. Una situación que ya se está llevando a cabo en ese lugar hace algún par de semanas y que han presenciado los residentes de Tomé, así como también los pescadores del sector. Este es un fenómeno que tú comentabas, se lleva a cabo porque hay presencia de orcas en el litoral de esta región del Bío Bío. ¿Por qué? Por el fenómeno también que afecta a las costas de nuestro país, que tiene que ver con las marejadas y también la poca presencia de peces. Los peces son alimento tanto para las orcas como también para los lobos marinos. Por lo tanto, las orcas que se ven amenazadas porque no tienen alimento deben acercarse más a la orilla de playa en donde están los lobos marinos, que también son presas fáciles de las orcas. Por lo tanto, los lobos marinos deben encontrar un lugar seguro para estar y este lugar seguro es la playa. Evidentemente, ustedes ya lo pueden ver en imágenes, las personas se han acercado a sacar fotografías, a hacer videos de esta situación que es bastante particular. Sin duda, el llamado a las personas es que mantenga la distancia porque se trata de animales salvajes. Si bien ellos se están resguardando de la presencia de las orcas que se han acercado a la orilla del mar, también estos son animales salvajes y por lo tanto son animales carnívoros, que en cualquier circunstancia podrían también morder a un ser humano si se acerca demasiado y también se puede sentir amenazado por la presencia tanto de residentes como pescadores del sector. Los pescadores, estos últimos, han también registrado algunos videos con sus propios celulares de la situación que hay en las playas de Tomé está sucediendo. Vamos a escuchar primero las declaraciones de residentes y también de pescadores con respecto a esta particular situación. Es hermoso ver animales salvajes tan cerca y aparte que un espectáculo fuera de lo común, pero hace años que no se veía esto. Es maravilloso, o sea, se ve súper hermoso, porque nunca había visto tantos lobos juntos. Sí, está peligroso, pero ¿qué le vamos a hacer el sistema de apareamiento de ellos? Eso es lo que pasa, porque ya nacieron, después ya dos meses, tres meses, se desaparecen todo. Lo que decía este último pescador no es así. La época de apareamiento de los lobos marinos es en verano, de diciembre hasta marzo. Por lo tanto, lo que yo les comentaba, se trata de un fenómeno que tiene que ver específicamente con las marejadas que han atraído a las orcas cerca de la orilla del mar. También la baja presencia de peces, que son alimento también de lobos marinos y orcas. Y también, por lo tanto, los lobos marinos que se ven amenazados por la presencia de estos grandes mamíferos, que por lo tanto se acercan mucho más a la orilla y se ponen en la arena de la playa de Tomé. Ustedes también lo pueden estar viendo en imágenes. Para entender un poco más este fenómeno, por qué sucede en este sector del país, conversamos con Ignacio Idalzuaga, quien es director del Buenso, quien nos comentó un poco más sobre esta situación. Escuchemos. Y efectivamente, con las marejadas ha pasado que las orcas, que son grandes consumidores de lobos marinos, las orcas pueden consumir hasta 250 kilos de carne, son carnívoros. La beber marejada, los animales están aventurando más a la costa y los lobos marinos tienen que salir necesariamente a consumir pescado, que no lo están encontrando a orilla y a costa, lo que significa este encuentro mortal para los lobos marinos. La playa es, naturalmente, es la zona de confort y de seguridad para los lobos marinos. Están buscando protección. Entonces, no son animales que estén en alta mar permanentemente, salen solamente a buscar su comida y están en los roqueríos cuando no necesitan comer. Lobos marinos que entonces se han sentido amenazados por la presencia de orcas cerca de la orilla del mar, por lo tanto, se quedan en esta zona de confort, como decía el médico veterinario, en la playa de Tomé. La recomendación nuevamente a las personas, a los turistas, a los residentes y también a los pescadores, es no acercarse a estos lobos marinos porque, recordemos, son animales salvajes y también podrían atacar seres humanos. Claro, porque, como bien decías, Bárbara, son también animales carnívoros que podrían entonces atacar a quienes se acerquen, por ejemplo, a tomar fotos. Muchas gracias, Bárbara.